Hoy, os hablaremos de uno de los integrantes, de la nueva temporada 2019-20, en la Bundesliga alemana, el Fortuna Düsseldorf. El club, es también conocido con el apodo de, Die Fortunen. Tiene su origen del antiguo distrito de clase trabajadora Flingern. Por eso también se les conoce ocasionalmente como Die Flingeranda. El Mercurspiel Arena, es el estadio donde el Fortuna Düsseldorf disputa sus partidos como local. Cuenta con una capacidad para 54.600 espectadores. El club fue fundado el 5 de mayo de 1895, y se convirtió en uno de los grandes clubes tradicionales alemanes. En mayo de 1911, se crea el club de fútbol, y un año después, en 1912 adopta el nombre de Fortuna. En 1927, disputa su primera participación en la ronda final del campeonato alemán. El éxito más importante, en la historia del Fortuna, llega en 1933, al ganar su único campeonato alemán, al vencer en la final al Schalke por 3 a 0. Tres años más tarde, en 1936, llegan de nuevo a la final por el campeonato alemán, pero en esta ocasión caen derrotados por el Nuremberg. Después de la Segunda Guerra Mundial, el club juega principalmente en la Oberliga Oeste. La Oberliga era la máxima categoría en Alemania, consiste en varias ligas regionales por todo el país. Su mejor clasificación en la Oberliga fue un tercer puesto logrado en 1959. El portero del Fortuna, Toni Turek, fue integrante de la selección alemana, que logró ser en campeona del mundo en 1954. Durante su tiempo en la Oberliga, disputó tres finales de la Copa Alemana, perdiendo las tres finales. En 1957 ante el Bayern Múnich, en 1958 ante el Stuttgart, y en 1962 ante el Nuremberg. El Fortuna no alcanzó la puntuación histórica, para participar en la primera temporada de la Bundesliga en 1963. En cambio, participó en la Liga Regional. Logran su primer ascenso a la Bundesliga en 1966, pero solo aguantan en ella una temporada. En 1971, logran su segundo ascenso a la Bundesliga, iniciando con ello su época más larga en la Bundesliga. Militaron 16 temporadas consecutivas en la Bundesliga, hasta su desfenso en 1987. Es en este periodo, cuando el Fortuna vive sus mejores momentos. En 1973 y 1974, logran dos veces el tercer puesto en la Bundesliga, siendo su mejor clasificación hasta la fecha. Además, a finales de la década de los 70, el Fortuna logra jugar tres finales consecutivas, de la Copa Alemana. En 1978, la final se perdió 0 a 2 ante el Colonia. Un año más tarde, en 1979, el Düsseldorf gana por primera vez la Copa Alemana, al derrotar a Lerta BSC de Berlin, gracias a un un gol de Wolfgang Seele. Su segunda Copa Alemana, la conquistan en 1980, ganando en la final al Colonia por 2 a 1, tomándose la revancha de la final perdida en 1978. En diciembre de 1978, el Fortuna le da una paliza al Bayern Múnich, ganándole por 7 a 1, siendo hasta hoy la derrota más alta del Bayern en la historia de la Bundesliga. Además, el Fortuna Düsseldorf, es el único club en Alemania, que logró ganar 18 partidos seguidos en la Copa Alemana, desde 1978 hasta 1981. En competiciones europeas, tuvo cierto éxito en la década de los 70, disputando varias temporadas la Copa de la UEFA, y la Recopa de Europa. En 1979, el Fortuna Düsseldorf, llegó hasta la final de la Recopa de Europa, eliminando a clubes como el Chervete de Ginebra, a la Verde en escocés, y en semifinales al Banico Strava. Jugaron una final memorable, ante el Barcelona, que perdieron en la prórroga por 3 a 4. Se dice, que fue una de las mejores finales en la historia de la Recopa de Europa. La estrella del club fue durante este tiempo Klaus Alhofs, quien fue el máximo goleador del torneo de la Recopa. A partir de 1987, el Fortuna cayó en una tendencia a la baja, y se convirtió en un equipo ascensor. Siendo campeón de la segunda división en 1989, regresan de nuevo a la Bundesliga, alternando la década de los 90 con estancias en la máxima categoría, y en la segunda división. La peor época del Fortuna, es del 2000 hasta el 2010. En ese periodo tiene que conformarse, con jugar en la tercera, e incluso en la cuarta división. En 2008, el club logró clasificarse para disputar la tercera liga unificada alemana, recién fundada, conocida como Bundesliga 3. En 2009, el Fortuna logró ascender a la segunda división. Después de 15 años de ausencia, en 2012, el Fortuna Düsseldorf regresó a la Bundesliga, pero solo duró en ella una temporada. En 2018 logran de nuevo el retorno a la Bundesliga, como campeones de la segunda división alemana. Actualmente ocupa el puesto número 18, en la clasificación general de todos los tiempos, de la Bundesliga. A enero de 2019, contaba con más de 25.000 socios, que le conviertan en uno de los 20 clubes deportivos alemanes más grandes, y el quinto más grande en Remania de Westfalia del Norte. Un total de 25 jugadores del Fortuna, llegaron a disputar partidos para la selección alemana. Kertzegüe, es el que más partidos para el Fortuna disputó. Entre 1972 y 1987, estuvo defendiendo la camiseta del Fortuna en 440 partidos. No cabe duda, de que muchos aficionados a la Bundesliga alemana se alegraron, cuando en 2018, el Fortuna Düsseldorf pudo regresar a la Bundesliga, el lugar a donde permanece por su larga y abundante historia. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.